Feria Natural da a conocer alternativas turísticas interesantes de alojamiento, cultura, naturaleza, gastronomía y productos agroecológicos y las personas que visiten la feria conocerán de primera mano las múltiples opciones de turismo rural que nos ofrece la provincia de Castellón. El Ayuntamiento de Castellón participa con un stand propio en el que difundiremos los rincones más emblemáticos de nuestra ciudad, nuestras magníficas playas, las fiestas, nuestra gastronomía y la amplia oferta comercial que tenemos.